Somos herederos de nuestras propias palabras y deberíamos, sobre todo los cargos políticos, porque el Estado está por encima de los gobiernos, la nación española está por encima de los gobiernos que lo gestionan en su momento determinado, tenían que tener una conciencia de largo recorrido, una mirada de largo recorrido, o sea que la gran metodora de pata, en el caso de la crisis del Ébola, que aquí, si no mal recuerdo, ocasionó un perro muerto, si no me equivoco, porque yo creo que el fallecido venía de fuera, que lo trajeron de África. Ahora, es verdad que vivimos una situación que yo, por lo menos en mi generación, no la he conocido, es decir, la dimensión que ha tenido, a pesar de los números que está teniendo esta crisis de coronavirus, no la hemos vivido nunca y un gobierno que, en definitiva, casi acaba de aterrizar, encontrarse con una situación así es tremendamente complicado, yo creo. Pero es verdad que también en estos momentos puede darse el caso de que nos demos cuenta de la coordinación entre las administraciones, es decir, ojalá se abandonen las trincheras políticas que no suelen abandonarlas casi nunca en el día a día y que se vaya a ese espacio común que es, en definitiva, nuestro país y que, de alguna manera, nos enfrentemos, digamos, un poco con este problema. Y una última cosa, las palabras que decía antes Javier de que la curva de ascendente ha dado un vuelco considerable en China y están llegando las buenas noticias de que se están alcanzando unas cifras de contagios reducidísimas y tal, se debe fundamentalmente a la actitud tan beligerante que tomó el gobierno chino allí. Esta mañana leía que llevan dos meses los restaurantes cerrados.